El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición no sólo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas o pabellones auriculares tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan sólo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del tímpano. La vibración del tímpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja timpánica que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior. Estos líquidos estimulan las células auditivas que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y tres anillos semicirculares colocados en las tres direcciones del espacio. En su interior, se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos.